Esto empieza a ser bastante tóxico, empieza a ser bastante tóxico y parece ser, presuntamente, parece ser que nos quieren hacer un Hellblade con lo que es Bukon o una estrategia algo parecida. Sabéis que Hellblade, un juego exclusivo de Playstation, en principio se iba a llamar Project EV y que casualidad que Project EV iba a salir para Xbox, para Playstation, para todo el mundo. Lo voy a explicar de otra manera. Este bote de pastillas de cafeína es Project EV. ¿Vale? Y ahora hago así y te digo, este bote va a salir para todo el mundo. Xbox, Playstation, pues para todo el mundo. Pero ahora hago así y digo, este es Stellar Blade, exclusivo en Playstation. Y tú te quedas en plan, pero si es el mismo bote. ¿No? ¿No ves que no es el mismo bote? ¿No lo ves? ¿Que este es Hellblade? Es otra cosa totalmente diferente. Es que no te enteras, tío. Pues eso es lo que pasó con Hellblade. Vale, le cambio el nombre, lo hago exclusivo, hago el pedalonario, no tengo nada, no tengo ningún juego. Pues nada, perfecto. Yo entiendo que Sony no tiene el poder, el poder adquisitivo que tanto que os gusta a los Sonyers, ¿no? ¡El poder adquisitivo, tío! Yo compro juegos, tú alquilas, tío. Eres un pobre, tal, ¿no? El poder adquisitivo de Sony no le llega ni a la sola del zapato a Microsoft. Yo lo entiendo, que no le da para comprar estudios, que eso le da para comprar cuatro juegos punteros. Pero, macho, cuatro juegos graciosos o con ganas, que la comunidad quiere jugar, vas a golpear a los exclusivos. Pues Microsoft, harto de esto, Sony quería comprar Starfield, hacer Starfield exclusiva. No sé si lo sabíais, podéis buscar noticias, la quería hacer exclusiva. Y Microsoft dijo, ¿cómo? ¿A que compro Bethesda? ¿A que compro Bethesda? Y os dan por saco. Compro Bethesda. No puede estar Microsoft comprando toda la industria para poder sacar los juegos en todos lados. O sea, ya, vamos, que tenga que estar Microsoft comprando Bethesda para sacar los juegos. Como Doom, por ejemplo, que siga saliendo en PlayStation. Call of Duty también en PlayStation, etc. Y estos a golpe de horario comprando juegos. O sea, me parece bien, o sea... Me parece bien, perfecto. Pero claro, esto también es muy curioso. Es un claro caso... Stellar Blade. Porque claro, este juego, todo lo que enseñaron de este juego, ¿no? Es que va a salir, porque todos los trailers, todo lo que enseñaron, la propia desarrolladora, ¿no? Va a salir en PlayStation, en Xbox, en PC, en todos lados. Y qué casualidad. Otra maravillosa casualidad de la vida. En el último evento, ¿no? Que enseñaron Black Myth Bucón. No, es que en PlayStation, en Xbox no va a llegar. No, es que... Retrasos en el desarrollo. No, es que tal... Y ya, ya tardaron en salir... El del kebab, Ricitos de Oro, Piñaman, Abuelo de Heidi, etc. Etcétera, ¿no? A decir, chorradas, ¿no? Que es que la serie se lastra la generación. Y yo en plan, por favor, otra vez la misma cantinela, tío. Otra vez la misma cantinela, ¿no? O sea, Hellblade 2 es el techo gráfico ahora mismo. El techo gráfico. Es que no hay nada por encima de Hellblade 2. Y Hellblade 2 en Series S se ve mejor que cualquier videojuego en PlayStation 5. O sea, no hay ningún videojuego que gráficamente en PlayStation 5 supere a Hellblade 2 en Series S. Entonces, no vengas a mí con la cantinela de que Series S lastra la generación. Porque no lastra absolutamente nada. O sea, ya, por favor, se acabó la tontería. Bien, se acabó la tontería. He explicado, he hecho mil videos con la Series S, el por qué dicen que lastra y desmontando las chorradas. O sea, incluso utilizando sus propios videos como argumento. Y decir, pero, ¿qué decís? Pero bueno, no me enrollo. Dejadme un buen like para apoyar el contenido y suscríbete si no es la primera vez que os subido este canal. Evidentemente a mí me hace muy feliz que el 50% que ve mis videos, pues no está suscrito. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Podríamos crecer mucho más la comunidad. Por cierto, anuncio que este domingo haré nueva sección. ¿De qué va a tratar? Sabéis que tenemos una sección cazando piperos. Pues va a ser una sección de vuestros comentarios desmontando a gente en el canal. Sabéis que vienen muchos piperos a decir chorradas, ¿no? Como por ejemplo. No, es que el Xbox Game Showcase es todo humo. Eh, sí, pero no hay fechas, tal, 2024, no sé qué. En el Xbox Game Showcase salieron siete juegos que iban a salir en 2024. No tiene fecha concreta. Pero macho, estamos a junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En seis meses siete juegos. Sale uno por mes, tío. Y si un juego no sale cada mes, habrá meses que tengas dos o incluso tres. O sea, humo, te están diciendo que sale en 2024, tío. ¿Dónde está el humo? En fin. Pues haré una sección reaccionando a los mejores comentarios vuestros, callándole la boca a estos infraseres. Y creo que puede ser gracioso porque a veces dejáis comentarios muy buenos. Así que cuando veáis un de garra manta, ¡pam! Y yo haré la sección y nos echamos una risa porque al final el canal también es vuestro. Aquí estamos para echarnos una risa porque es que con YouTube no te da ni para pipas. O sea, no vale para nada. Estoy empezando a valorar otras alternativas. Pero bueno, la cuestión. Aquí ha dado la casualidad, ¿no? Con Black Midwook on. Presuntamente, ¿no? Que ha pasado un poco como Stellar Blade. O sea, al final, qué casualidad que este juego iba a ser anunciado para todas las plataformas. Y de repente, ¡pam! Solo en PlayStation. Y te quedas en plan, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y esta gente, pues bueno, por lo que dije. Echándole mierda a la serie SS. ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿No? Que es un lastre... Etcétera, etcétera. Vale. Pues qué casualidad que ahora mismo se os ha callado la boca y el argumento se os ha ido. Vamos. A tomar viento. Dice Microsoft. Estamos emocionados por el lanzamiento de Black Midwook on en Xbox en Series XS. Y estamos trabajando con GameScience para llevar el juego a nuestras plataformas. No podemos comentar los acuerdos hechos por nuestros socios. O sea, hay acuerdos. Hay acuerdos. Hay acuerdos. Hay acuerdos. ¿Vale? Hay. Existen. No podemos comentar sobre los acuerdos hechos por nuestros socios con otros propietarios de plataforma. Otros propietarios de plataforma. ¿Qué otro propietario de plataforma? Presuntamente parece ser... ¡Cómo me encanta! Presuntamente Sony habría pagado para hacer este juego o pagar la exclusividad de este juego. Presuntamente. Ojo, ¿eh? ¡Ojo! No me denuncie ahí, por favor. ¡Qué barbaridad! El mundo se va a la mierda. Al ser la mejor plataforma total de otras plataformas, pero seguimos enfocados en hacer Xbox la mejor plataforma para los jugadores. Y los grandes juegos son el centro de eso. Ajá. O sea, que hay acuerdos con otros propietarios de plataformas. Esta gente no quiere hacer un Stellar Blade de manual. Igual el nombre ya no se lo pueden cambiar porque está muy avanzado, ¿no? Pues digamos, ya no es proyecto. Porque es que me vino el abuelo cagón este a decirme un día... No, pero es que tú sabes que los juegos, tío, en principio es proyecto no sé qué. Tío, que te calles, tío, que te pires. Que te pires de este canal. O sea, fuera de aquí. Fuera de aquí. O sea, te lo acabo de explicar. Si el proyecto sale para Xbox... ¡Sale para Xbox! ¿Le has cambiado el nombre? Para evitarte problemas y punto pelota. Pues aquí, pues a ver, lo que harán. Igual no se estreñe que se llame Bukon Woke o Wokun, ¿sabes? Wokun, PlayStation. A este le ponen aquí la bandera del arco iris. Aquí colgando y a tomar viento. Y PlayStation forever. Y ya está. Eso es lo que va a pasar. Bueno, a ver. Esto exactamente no. Pero que sepáis que ya hay acuerdos con otros propietarios de plataformas que presuntamente... Es PlayStation. ¿Qué está pasando con VR2? Estos... Sí. Están pasando cosas. Cosas... Cosas graves. Cosas graves. Que no las compra ni el Tato. No las compra nadie. O sea, yo cuando salen las PSVR2... Ahora buscaremos el vídeo. Yo ya lo dije. O sea, me... Lo que me da rabia es la prensa, tío. O sea, vamos a ver. Yo... Un... Pringao. Porque soy un pringao. O sea... Soy más... Soy más capaz de predecir el futuro que vosotros. No. Lo que pasa es que le coméis la banana, ¿sabes? Así. ¿Sabes? A dos manos. ¿Sabes? A Sony se la coméis y ya está. Os pagan publicidad y se la tenéis que mamar. Pero bien mamada. Y no pasa nada. Se dice y punto. Porque tontos no creo que seáis. A ver. Sí. Lo sois. Ya me entendéis. Ya me entendéis. Ya me entendéis. Entonces. Claro. Cuando salieron. Tal. Tecnología de vanguardia. La especie VR2. Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a vender un producto? Que ni siquiera es compatible con los juegos de PS... De PSVR1, tío. O sea. Pero vamos a ver. Aquí cojones se le ocurre. Y luego. Como no vendéis una putísima mierda. Vamos a sacarlas en PC. ¿Para qué? Si ellos vais a comer otra mierda. O sea. Vosotros no lo entendéis. Que van con cable. Que no podéis competir con las metacues. O con ninguna otra gafa. O sea. No podéis. Son súper caras. Y no digo que estén mal. No están mal. El 4K. Quiero decir. El mando pues. Dicen que es bastante bueno. Tal. Pero. Son muy caras. Para lo que ofrecen. Muy caras. Encima no son compatibles con VR1. O sea. ¿Cómo? A ver. Es que estaba destinado al fracaso. Si la gente no compró las VR1. ¿Por qué se van a comprar las VR2? Si tenéis que sacarlo en juegos multigeneracionales. Como juegos emblema. Como un God of War. Tenéis que desarrollarlo en PlayStation 4. ¿Por qué es un juego desarrollado en PlayStation 4? Hacer un por para PlayStation 5. Sacarlo en las dos generaciones. Porque no os da para pipas. Porque no os da ni para pipas. Es que tenéis que dividir el juego. Y sacarlo en las dos plataformas. En las dos generaciones. Porque la gente. Porque no os da con los juegos vendidos en PlayStation 5. Y encima. Pretendéis que la gente. Compre las VR2. Si no habéis sacado juegos de PSVR2. No hay nada. ¿Cómo me voy a comprar un artilugio? Que no hay nada. O sea. No hay nada. ¿Entendéis? Que no hay nada. ¿Qué hago con las VR2? O sea. ¿Qué hago? El Horizon Call of the Mountain. Por favor. Si el único juego bueno de verdad. Es el Resident Evil 4 Reveal. De VR. Pero que también está en Steam. Pero que no es ni de Sony. Es que yo. No sé. Yo a Sony veo momentos muy raros. O sea. El. Es que todo. Un juego desarrollado. En PlayStation 4 como God of War. Si querían. Si querían la versión de PlayStation 5. Pagar 10 euros. Adicionales. No es que la versión Next Gen. Tío. Que la versión Next Gen de Xbox. Siempre ha sido gratis. O sea. Tú compraras la versión de tal. Y. Compras la versión Next Gen de. Es que te venía incluido. Si es que compras un juego en Xbox. Y lo tienes para PC. O sea. Quiero decir. Te dan los dos juegos en uno. Quiero decir. Suelen decir movimientos muy raros. Muy anticonsumidor. Y ahora vienen y. Pam. A golpe. Tal horario. No. Tal. Porque hay acuerdos. Ya han dicho que hay acuerdos. O sea. Eso ya es impepinable. Bueno. Presuntamente. Yo que sé. Es. Es asqueroso. Lo que está. Es que están anclados en los 90. O sea. Hacen. Hacen movimientos. Muy de los 90. No. 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 Dejan avanzar. O sea. Amargan la existencia. Encima la consola. Totalmente desfasada. Acaba de llegar la actualización. Para. Para unirte a un chat de Discord. O sea. Por favor. Por favor. O sea. Que es esto. Luego. Actualizar el mando. Por Bluetooth. No se podía. Te sale una actualización. Del mando de Xbox. Y por Bluetooth. Se actualiza. No sé. Como cualquier dispositivo. Del año 2024. Pero hasta hace. Ocho meses. En PlayStation. Tenía que conectarle el cable. O sea. Me vuelvo loco. O sea. Me vuelvo loco. Luego. El Dolby Atmos. Llegó hace poquito. También. A PlayStation. Y dice. Pero por favor. Por favor. El VRR. Todo. Todo. O sea. Mal. 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 Las 4 o 5 revisiones de consola que hay. Todo mal. Las PSVR2 que no venden una mierda. Que nadie las quiere. Porque no hay juegos. No hay nada interesante. Para 2024. Lo que queda. No tienen nada. Nada más que Bukong. Porque. No tengo nada. Pago. Luego. Todos los juegos. Parece aquí. Que. ¿Cómo se llaman? Los de Spiderman. Le están sacando todas las castañas del fuego a Sony. Los de Insomniac. Le está sacando la. Vamos. Es que le están sacando las castañas del fuego a Sony. O sea. Los de. De las Tofas. Como estoy para los nombres. Los de Naughty Dog. ¿Qué está haciendo Naughty Dog? El remake. El remake. De las Tofas. O sea. Es que no entiendo nada. No tienen otros juegos. O sea. ¿Por qué no hacen otra cosa? No. No. No hacen nada más. Nada más. Ya Uncharted. Seguramente ya. Con los tiempos que corren. Pues ya. Olvidaros de Nathan Drake. Y que sea la hija de Nathan Drake. Porque era Uncharted 4. Pues al final. Del juego. Nathan Drake ya está mayor. Tal. La hija. No sé qué. Pues que. Pues que. No. No. Vamos. Que no se convierta en Uncharted. Ya en Tomb Raider definitivo. Con. Pero que se llame. Lara. Lara Drake. Ya lo que me faltaba. ¿No? O sea. No sé. Yo no sé. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y me quiero ir a jugar videojuegos. Quiero desconectar. Voy a acabar el video este ya. Os dejo bajo enlace al canal de Telegram. Déjame un like. Suscríbete si no lo estás. Tal. 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 Y nos vemos en un próximo video. Quiero desconectar. O sea. Es que de. De Bookon ya me espero cualquier cosa. Eh. De Sony me espero ya cualquier cosa. Ya me. Me da igual. Ya me da igual. Paso. Lo que tenga que ser. Será. Y ya está. Que lo tengo que comprar en Steam. Pues lo compro en Steam. Me jugaré en Steam. Sin pega. ¿Vale? Ahora disfrutar. Que se vienen juegazos. ¿Vale? A Game Pass. Día 1. Julio ya empieza a lo gordo también. Y nada. Tic Tac. Señores. Call of Duty. Día 1. En Game Pass. Hasta luego. 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 ¡Suscríbete al canal!